Se fue la lua, ¿sí? ¿Cuándo va a llegar esto? ¿Pero es que me dijeron que la lua llegaba en 10 minutos? ¿En cuánto va? ¿Dos días? ¿Y entonces? ¿Cuándo va a llegar la lua? ¡Sí, Dios mío! Cuando llegara la lua a mi urbanización Cuando dejara de irse un montón Camino y no veo Todo sudado, despierto y no entiendo Cuando llegara la lua a mi urbanización Siempre la misma historia Ni que la luz se va a arreglar Ya no tengo memoria De cómo es un bote sin parpadear La luz se fue una tarde Y no volvió a llegar jamás Y cuando llamé a Luma Nadie me quiso contestar Y entonces Apagones sin sentido No entendí cuando me dijo Que los generadores no dan más Cuando la nevera se va a dañar Y ahora Luma Y ahora Luma Y ahora Luma Quiere seguir aumentando la factura ¿Cómo así? Con una leña de sistema Teniendo que alumbrarme a velas Y ahora Luma 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 Odia Pandura Cuando llegara la lua a mi urbanización ¡Suscríbete al canal!